El FestiGames se lanzó en Vicente López con una noche a todo ritmo, disco lleno de juegos, carreras de automóviles, de manejo, de guerra, con chicas exhibiendo en FIFA 14 las camisetas de todos los clubes de primera, incluida la del rojo. Perspectiva bonaerense dialogó, traductor por medio, con Matt McKee, jefe de marketing de la FIFA 14. Esto es enorme para FIFA y para mí, así que estamos muy enfocados en la audiencia latinoamericana este año. Estamos muy emocionados de lanzar nuestro juego y de tener las ligas en allí. Así que para mí y para FIFA es un privilegio y estamos emocionados. Para él es un evento importantísimo, para él y para FIFA, estar acá, estar con ustedes y poder presentarles FIFA 14. ¿Qué perspectiva hay a partir de este lanzamiento? Así que desde este lanzamiento, realmente esperamos que la audiencia latinoamericana tenga FIFA a su corazón. Estamos muy, muy populares en Europa, hasta el punto de que FIFA está en muchos territorios, quizás es el único juego de fútbol que está jugando. En Latinoamérica, sabíamos que necesitábamos poner las ligas, sabíamos que necesitábamos mostrar a la audiencia de amor y esperábamos replicar nuestro suceso en Europa y en Sudamérica. ¿Quieres estar en el corazón de los latinoamericanos? ¿Sabían que es importante este mercado? Que era importante poder tener las ligas. Este anuncio que hicimos hoy de tener a los 21 equipos es muy importante y quiere que el éxito que ha tenido en Europa FIFA lo tenga aquí en Argentina. ¿Va a recorrer otros países de Sudamérica? Sí, estamos. Nuestro próximo stop es a Colombia y volvimos hoy, así que vamos a ir directamente de este evento a la planea, para que podamos llegar y empezar a hablar con la media como vosotros. Tenemos más anuncios de anuncio para Sudamérica, así que mirad por eso. Sí, esta noche viajamos a Colombia, para tener un anuncio el siguiente jueves, estén atentos y van a tener más noticias de Latinoamérica. En cada lugar que llega se pone la camiseta del local. Yo lo he hecho hasta ahora, hemos ido a Chile, hemos estado aquí y he comprado la camiseta. Creo que hay algunos territorios donde probablemente no me gustaría usar la camiseta, porque soy inglés, pero sí, donde estoy bienvenido, voy a usar la camiseta con orgullo. Hasta el momento sí, estuvimos en Chile y me puse la de Chile. Ahorita estamos en Argentina, ponganle Argentina, con mucho orgullo. Espero que todos se sientan felices de que me pongan la playera. Vení, volá, vení, laray, 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 laray.